¿Hay alguien sufriéndolo en su puesto actual? No, yo falté, yo falté, nomás que yo me puse un uniforme para venir, porque yo pensaba que nos íbamos a formar, esto que queremos hacer es esto, no venimos a hacer problemas ni nada, venimos a exponerle nuestras necesidades, si te fijas mi salario, si te fijas mis rebajes, no son rebajes de falta, no son rebajes de nada, chécame mis faltas, yo no falto. ¿Y por qué le están rebajando? No, yo tengo seguros de vida, tengo seguros de vida, tengo seguros de... Ah, pero usted, ¿qué es lo que está protestando? No, 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 mirá, lo estamos protestando en todo, todo se crea, Lo que se habla ahorita es que nos van a correr a todos, que ya todos estamos corriendo, ok, todos estamos corridos. ¿Les dijo alguien especial, algún funcionario, una información oficial? Nos intimimos con eso, de que nos van a correr a todos. Es que los jefes marinos que están ahorita, hay un director que nos estaba escuchando, el director operativo Guevara, se pide a Guevara, él sí nos estaba escuchando, él sí nos estaba apoyando, entonces él decía que él venía aquí al palacio a hablar por nosotros, a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Quién quiere? ¿Combatir corrupción? Ok, vamos a combatir corrupción, nada más que los salarios están muy bajos. Él dijo que él checó nuestros salarios y que vio que nuestros salarios eran muy bajos y que era imposible con este salario vivir. Entonces, que si quería que cambiara esto, que cambiara esta imagen, que hubiera casos de corrupción, que él peleaba salarios. Entonces, de buenas a primeras nos lo quitaron, pusieron a otro señor, el director oficial de Villa Villalobos, él nos dice, él desde que llegó, llegó a un plan muy propotente con nosotros. Nosotros estamos tomando un curso de valores. ¿Qué valores ya tenemos? Se aprovechan, que son marinos de ellos. Nosotros tenemos un curso de valores, los valores los tenemos desde, cada quien desde niño, con sus padres. Estamos reformando los valores, estamos yendo, estamos acudiendo, es fuera del trabajo de nosotros y aún así gastamos nuestra gasolina, gastamos nuestro tiempo en ir a tomar el curso. Entonces, es un curso cristiano, la mayoría de aquí somos católicos. Es un curso cristiano. Están violentando como quiera también las creencias. No, nos estamos haciendo una asociación de... Pero creo que están contratados por la alcaldesa. Entonces, estamos recibiendo ese curso. ¿La alcaldesa es católica o qué no? Entonces, ¿quién nos lo está poniendo? No, no sé, no. Ah, ¿qué te está asegurando que no, la alcaldesa no? No, no, le estoy preguntando a ellos si es católica o no. O sea, es una duda que yo no me sorprendió. Ah, para que compare una nómina de nosotros, o la nómina que tienen los marinos, y vean mucho que diferencia que tiene nosotros. Y desgraciadamente... ¿De los marinos? Ah, pero es que es federal. No, siempre los federales. Pero le está pagando la alcaldesa. ¿El riesgo es igual para ellos y para nosotros? No, nosotros estamos peor de ellos. No, nosotros estamos peor de ellos. Yo voy a decir por qué, porque nosotros no somos gente armada, somos gente que nomás estamos uno en cada crucero. Ellos van a ser un grupo. Y ellos están en... Nosotros, yo tengo un cheiro de servicio, no tengo radio, radiofrecuencia para hablarle. Oye, ¿sabes qué? Nos habían prohibido los celulares, que porque alponeo, no sé qué rollo. Bueno, ok, acá estamos todo eso. Pero nos estamos exponiendo. Nos estamos exponiendo mucho. Somos padres de familia. Yo tengo unas cuatitas de dos años. Ahorita estaban bebecitas. ¿Cómo me lo que avisaba a mi esposa si alguien tenía canetura? ¿Cómo algo? Así me explico. Hablar a Tránsito. A Tránsito le iban a decir, ah, bueno, yo le aviso. Ve a avisarle a Funanito porque no trae radio, que su hijo está mal. ¿Sí me explico? O sea, son muchas las cosas que no hay equipo, no hay gasolina, no hay nada. O sea, los chalecos activados estaban guardados. Están guardados. Cada vez que matan a un compañero, cada vez que matan a un compañero, pónganselos, pónganselos. ¿Pónganselos? ¿Para qué? Para ya taparle el ojo al macho. A la prensa. Sí me explico, a la prensa, sí es. Las más que nada para quedar bien. ¿Quién es el que se expone? Uno. ¿Quién es el que vive la carencia? Es uno. Oye, no se vale. ¿Para qué vas a traer gente de otra parte? Como lo hizo con la policía de Monterrey. Que trajo gente de Veracruz, que trajo gente de otras partes, para realizar el trabajo aquí. Nosotros podemos hacerlo. Somos mexicanos igual que ellos. Somos mexicanos igual que ellos. Y con más derechos. Así es, podemos hacerlo. ¿Con igual derechos? Estamos en la ciudad de Monterrey. Somos la capital del estado de Nuevo León. Y chequen los salarios, somos los que menos ganan. Ganan más en García, ganan más en Escobedo, ganan más en San Pedro, ganan más en donde sea. Nosotros somos los menos pagados.